Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción novena del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la fracción tercera del artículo 266 bis del Código Penal Federal. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. ¡Gracias!